Una compañía de renting puede ofrecer una serie de servicios adicionales que serán muy útiles sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Unos extras que le ahorrarán mucho tiempo, recursos y esfuerzos a la hora de gestionar todo lo relacionado con su flota de vehículos. Los más habituales suelen ser los de gestión de multas y recuperación de puntos. Con este tipo de extras no perderemos ni un minuto en recurrir las sanciones que consideremos oportunas o incluso la compañía se encargará por nosotros de realizar todo tipo de gestiones relacionadas con la seguridad vial y la gestión de nuestro carnet por puntos. El telepeaje es otro dispositivo que puede ahorrar mucho tiempo de espera en colas de peajes así como trámites de control de gasto interno. Si tu pyme necesita vehículos para trabajar es muy probable que transportes material que en caso de producirse cualquier incidente puede provocar que la carga sufra cualquier daño y ocasione pérdidas a la empresa. Para evitar esto algunas empresas de renting ofrecen un seguro adicional de carga. No todas las compañías de alquiler a largo plazo permiten la personalización de vehículos pero afortunadamente esta tendencia está cambiando y cada vez son más las empresas que ofrecen entre sus servicios adicionales personalizar los vehículos en base a las necesidades de cada pyme por ejemplo rotulando el exterior o incluyendo soluciones de almacenaje en determinados modelos.